Una persona resultó herida en horas de la noche del martes en cercanías del cementerio La Esperanza, en zona norte del municipio. Este hombre se movilizaba en una motocicleta en compañía de una mujer por el sector, cuando dos hombres, que se transportaban de igual manera en una moto, dispararon en su contra causándole algunas heridas, por lo que de inmediato fue llevado a la sección de urgencias del Hospital Regional Emilio Quintero Canizares, en donde se encuentra bajo observación médica. Esta persona fue identificada como Saib Antonio Rincón León, de 52 años de edad.